Música Hola, yo soy IBI y esto es Minecraft Sin Limites Y el día de hoy estamos en mi mapa en modo survival, después de tanto tiempo de no entrar en el Bueno, básicamente en este capítulo les daré un pequeño tour de lo que he estado haciendo todo este tiempo de no haber entrado a este mapa Bueno, primeramente, como lo explique en el video de como pasar la noche en segunda parte Les explique que mi mapa antiguo fue eliminado por un error de no haberlo guardado Otro pues me puse a buscar el punto de spawneum o el spawn chunk Y después de un buen rato lo encontré Bueno, si sobrando de cuenta al principio de cuando estaba en este mapa Aparecí en una montaña cerca del bosque Pues básicamente me puse a limpiar esa montaña Y otra que estaba de este lado y parte de esta Así que eran como unas tres Pero no todos los bloques los guarden, sino solo los necesarios, aunque creo que me van a hacer falta También me puse a hacer una granja de melones o sandías y una de calabazas También fui a buscar aldeanos, pero también como me quedan muy lejos y no tenía los recursos necesarios Pues opté por tomar unos zumbis aldeanos y convertirlos en aldeanos normales Otra cosa es que fui al nether y me tardé Uy, un zombie pigment Uy, que lag Bueno, fui al... No, no lo voy a matar Fui al nether y me tardé como una semana, semana y media buscando glowstone Ya que la iba a utilizar por toneladas Otra cosa Que, bueno, aquí estamos donde va a ser mi nueva casa Eh, pero primero busquemos algo de comer A ver Mmm, carne, 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 carne Aquí está Ahora sí, yo estaré un poco más tranquilo Eh, bueno A ver, ¿qué les estaba diciendo? Eh, aquí va a ser mi nueva casa Solo que me falta limpiar todavía esta área Ya eliminé demasiados árboles, pero aún me falta un poco Eh... También me fui a buscar Eh... Todos los animales correspondientes en Minecraft Desde los elotes para convertirlos en gatos Hasta lobos para convertirlos en perros Pueblos Pueblos Pollos Puerquitos Vacas Y ovejas Lo único que me falta es el mamut, pero... Eso será luego Jejeje Uy, que lag da esta cosa Si, sigue dando lag A ver si... Si es cierto, deja de dar un poco lag Voy a ver si no se me crece el minecraft Ah, ya, ya esta Bueno, aqui tengo estas estructuras Estas pertenecen a un sistema de 4 spawners 2 de zombies y 2 de esqueletos Es un sistema de experiencia Bueno, una granja de experiencia por caída Solo que aquí los fui direccionando Para que cayeran en un punto especifico Ahorita vamos a ello Bueno, iré por unos llamantes Para hacer una pala Bueno, también otra cosa Por allá, a ver si aparece por allá un pilar Ah, ese pilar de allá Ese de sandstone, bueno de arena Pertenece a... A ver, un poquito menos... Ah, si Bueno, ese pilar de arena Pertenece al punto donde está el portal al Nether Curiosamente donde estaba... Bueno, cuando estaba buscando el lugar donde iba a ser mi nueva casa Ya que tengo una extraña obsesión por hacer que esté cerca del mar Y con un bosque Pues... Por pura casualidad Dí con el portal al... 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 Al bien Eh... Bueno, también estuve buscando los... Los spawners correspondientes a todos los spawners de mobs Tanto de arañas normales como arañas de cueva Y también por pura casualidad Y... Y... Muy, muy, muy... Muy, muy... Muy de mucha suerte Dí con ese sistema de cuatro spawners juntos Todos están en rango Aunque en diferentes posiciones Lo que me cuesta mucho Eh... Bueno, no me cuesta demasiado Sino que... Eh... A ver, como explicarles Yo que no sé hablar Bueno, sí cuesta algo... Algo de trabajo Hacer que todos los spawners estuvieran en... En un rango exacto Ya que si me movía demasiado para un bloque Dejaban de spawnear Uno Si me movía para otro bloque Dejaban de spawnear Y así durante... Casi igual, casi una semana Estuve experimentando con esos... Esos bloques Y por pura casualidad Y con el... Con este sistema de la alfombra de... De agua Eh... Bueno, aquí tengo ya unos... Unos mobs aquí preparados Yo activaré la granja Y estarán Bueno Este sistema Por muy bueno que sea Personalmente no es muy recomendable Eh... Bueno, sí es realmente recomendable Pero el único problema que tiene Es que... Laguea demasiado el Minecraft En muy poco tiempo Ya que... Ya que... Genera una cantidad de mobs Impresionante Eh... A ver... Otra espada Eh... Mejor palita A ver otra pala Bueno, como oyen Aquí ya está empezando a caer Los mobs Eh... Ahí están empezando a caer los mobs Si presiono F3 Llevamos cerca de... 22... Eh... 22 mobs Activos De 276 Demasiado rápido se empieza a llenar 40, 41 Bueno Me acercaré un poco más para acá A ver Aquí ya está Pero bueno En muy poco tiempo Se va a empezar a llenar esta área Yo le bajaré un poco el volumen Ya que... Es un poco molesto Eh... A ver Que... Ah bueno A lo que respecta al sistema De este Super Spawneador de mobs Eh... Son simplemente solo 4 Spawners Uno se encuentra Por aquí Otro se encuentra Allá en la esquina Otro por aquí Y otro igualmente Allá por la esquina Aunque Eh... Como sabemos Los spawners Tienen un rango De 14 a 16 Bloques Lo cual es aprovechado Eh... Muy aprovechable Para hacer este tipo de granjas Eh... Solo que El sistema tradicional De hacer un Un cuarto Y dejar El Spawn aquí En medio Pues no me resultaba Tan eficaz Como yo pensaba Ya que a veces Los mobs Quedaban encima Del... Eh... Del spawner De mobs Y... Ahí se quedaban Y... Y no funcionaba bien Así es que Decidí poner El spawner Bueno Una placa De antorchas Encima Bueno aquí Una placa De... 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 Brickstones Eh... Luego una placa Abajo De antorchas Luego Otra placa Abajo De... Eh... De más Brickstones Y por fin Eh... El spawner Aunque el spawner Igual terminé Dejando El hoyo Que se hace Normalmente De... De dos A tres Bloques Solo que Esta vez En vez de Llevarlos En una sola Dirección Hacia La subida Los llevé Hacia el centro Del... Donde estaba El spawner O más bien Hacia el centro De... Un cuadrado De... De diez A dos Por doce Y... Y eso Deja que Quede un... Un cuadro De cuatro Por... De dos Por dos Y así Ya finalmente Los iba Acumulando Para dejarlos En el otro lado Eh... Bueno Como ven Se me alejo Un poco Dejan de funcionar Los spawners De este lado Y ya en poco tiempo Tenemos cerca De cuatrocientos Mobs Y... Pues esta granja De experiencia Es muy buena Dejaré de hacerla Funcionar Un poco Uy A ver si no Se me crece El minecraft Wow Corre 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 Cerca de Cuántas A ver Cerca de Unas quinientas Partículas De experiencia Corre Unas mil Partículas De experiencia Y bueno Dejemos eso Que esté funcionando Por lo mientras Como ven Empieza a subir Demasiado rápido De De experiencia Así es que mejor Me alejaré de aquí Porque si no Se me crecea El minecraft A ver Me hago un poco Para atrás Uy Yo ahora no veo Nada Bueno No Se va a desperdiciar La experiencia A ver Más o menos Ahí está La La mesa De encantamientos Eficiencia Bueno Como ven Es demasiado Eficaz Jeje Creo que Después de todo Ya no me hará Falta la granja De De Endermans Aunque Como Por regla General Tengo que hacer Todas las granjas Pues Si tendré Que hacerla Aquí tengo Otra Y bueno De Los Ítems Que deja Toda esta granja Pues ni hablar Pero Bueno Yo me quedaré Otro ratito Aquí Juntando Toma esta experiencia Para Para mis Otras palas Y nos vemos En un ratito Hola Pues bueno Ya estamos aquí Estamos de vuelta Como ven aquí Estamos dentro De De Unos pilares Estos pilares Significan Spawns No No son Spawns Sino Chunks Son 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 Tres Chunks Y cada uno Corresponde A un Chunk De Slime Yo con Los Spawns Ya quedé Medio loco Con eso Bueno Básicamente Esto de aquí De los De los Chunks Los utilizo Para hacer Granjas De Slimes Aunque Tengo que hacer Muchos procedimientos Antes de Considerarlos Como Es Ver si Spawnean O no Slimes Como Hacemos Eso Pues Básicamente Hacemos Un hoyo Hacia abajo Hasta llegar Hasta la Hasta la Base Número 7 O a la altura Número 7 Y de ahí Hasta la Altura Número 15 Pues Hacemos Varios Cuartos En Diferentes Niveles En Diferentes Chunks Siempre Tomando En cuenta Que Cuando Apretamos F3 Aparece El número Del Chunk Y el número Del bloque En el que Estamos Así podremos Hacer Cuartos Delimitados Por Paredes Y por Alturas Pues Yo He delimitado Ya Cientos Y cientos De Bueno No Cientos Y cientos Ya Alrededor De unos 15 20 Chunks Y Pues En base A eso He encontrado Un chorro De Diamantes Algo De Reston Hierro Y también Carbón Occidiana También Por montones Pero no No la utilizo Mucho Bueno En base A lo que Les he estado Explicando De los Chunks Pues Pues Como Me pongo A picar Como Loco Chunks Para Comprobar Los De los Slimes Pues Tengo Demasiados Hores Ahora Mismo Tendré Que recoger Unas Que tengo Por aquí Creo También Tengo Oro Hierro Reston Como ven Aquí tengo También Obsidiana Esta La dejamos Por aquí También Recuerden Recolectar Obsidiana Si pueden De una vez Ya que En un futuro La utilizaremos Recuerden Contar Todos Los Minerales Posibles Para todos Los Proyectos Futuras Ya que Yo Básicamente Me dedico A hacer Un chorro De proyectos Con todos Los elementos De minecraft A ver Por aquí Que tenemos Como ven Aquí tengo Todos los Diamantes Que He ido Encontrando A lo largo De De 15 Chunks Creo Que también Me llevaré Esto De aquí A ver Esto De aquí Como no También Unas De estas Creo que También Oro A ver Si tengo Por aquí Más Ah Pues aquí Tengo Todos Mis Picos Que he estado Encantando Libros Que más Que más Más Obsidiana Ah Aquí también Tengo Reston Reston Montones Y bueno Permitan un momento Creo que Iré a dejarlo Al mi Spawn Al Spawn Chunk Y tendré Que hacerlo Bueno Dormiré Rápido Y nos vemos En un momento Bueno Decidí Seguir Grabando El video Creo que También haré Un registro De todas Las ovejas Que De colores Que he encontrado Hace rato Me encontré Una café Así es que Llevo Una café Una calabaza Una negra Que está Por aquí Una blanca Y por el momento En algún futuro Espero encontrar Alguna rosa Y bueno Estamos aquí Básicamente Recorriendo Recorriendo El camino A casa Explicamos Algunas cosas Estos ya son Los videos Preliminares Casi Ya para Empezar Ya Técnicamente La granja De hierro Esta granja De hierro Produce Alrededor De 3000 Barretas De hierro Por hora Este diseño Se basa En la granja Hecha por Tango Tech O del usuario Tango Tech En Youtube Bueno Con todos Los debidos Requerimientos Y permisos Que he estado Solicitando Tanto como Al Rich Y a otros Tantos usuarios Me han permitido Hacer estos videos Uy creo que ya me pasé 262 Si Bueno Me han permitido Hacer estos videos Y traducirlos Del Inglés O de algunos Otros idiomas Al Español Ya que Algunos Bueno Básicamente En su mayoría O en Completo Totalidad La granja De hierro Esta Hecha En Inglés Aunque Por partes Esta en Alemán Y un poco En francés Pero En esos detalles No entraré Mucho Solo que He pedido Permiso Para hacerlas Aquí ya está Para hacerlas En español Y bueno Yo Rápidamente Iré a dejar Esto Y Y seguiré Trayendo Ores Pues Esta Lo dejamos Aquí A ver Esta Aquí Aquí Y Y bueno Como les iba Haciendo He pedido Los suficientes Permisos Para hacer Las granjas En español A ver A ver Este Aquí Y pues Este lo Dijo Ahí A ver Con tantos Bloques Llenos Así que Ser Bueno Como les iba Contando He estado Haciendo Haciendo Todo esto Para Ya que Empecé La granja De hierro Aunque Faltan Otros Dos Tres Tutoriales Para Empezar La Ya De lleno Una Podría Ser La Granja De Árboles Pero Como Les he Dicho No Me suena Una Muy buena Idea Aunque Tendría Que Mirármelo Un Poco Ya Que Creo Que Si Tengo La Suficiente Redstone Para Hacerlo El Vídeo Otra Cosa Que Que Puedo Decirles Ah Pues Llenos Todos Los Picos 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 Esos También Serán De Utilidad Este Pistón Antorchas Madera Madera Comida Lava También Lava Me Junten Un Poco De Lava No Mucha Pero Si Junten Algo Ya Que La Tendremos Que Utilizar Y Otra Vez Ya Se Me Llenó Esto De Aquí A Ver Que Puedo Que Más Puedo Llevar Bueno Nada Más Ay Bueno Yo tendré Que irme Otra Vez Por Allá Eh Bueno Yo Les Seguiré Contando Eh Una De Las Posibles Granjas Es La Granja De Árboles Pero Como Les Estaba Mencionando No Eh No No Creo Hacerla En Esos Momentos Ya Que Tengo La Suficiente Madera Como Para Empezar Ya El El Proyecto De La Granja De Hierro Eh Otra De Las Granja Otra De Los Videos Que Vamos A Hacer Y Creo Que Lo Subiré Muy En Breve Eh Aquí Se La Oeja Café Eh Lo Subiré Muy En Breve Es Un Sistema De Almacenamiento Eh De Items Este Sistema También Se Puede Unir Con El Elevador Que De Items Que Hice Así Es Que No Creen Que Los Tutoriales Que O Los Tuto Flash Que Empiezo Hacer Son Por Nada Todos Tienen Una Razón De Ser Y Un Por Que De Por Que Los Hice Así Es Que No Desesperen Sé Que Me Tardo Mucho Por Bueno Más Que Nada Porque He Estado Comitiendo Muchos Errores Es Más Nada Más Por Eso Y Otra Café Que Otros Vídeos Puedo Hacer Ah Pues Bueno También Lo Que Corresponde A La Saga Half Life No Porque Ya Voy A Empezar A Hacer La Las Nuevas Granjas Quiero 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 Decir Que Ya Dejaré La La Saga De Half Life No Es Uno de Mis Proyectos Personales Y Que Tengo Planeado Terminar Bueno Bueno Es Uno De Mis Proyectos Personales Y Básicamente Yo Si Quiero Terminar Porque Me Encanta Half Life Y Todo Su Trama Y Bueno Que Más Puedo Decirle Que Otras Cosas También Les Enseñaré Un Sistema De Entradas Secretas Un Sistema De Entrada Tramposa Si Alguno De Ustedes Ha Visto Doctor Who Y Espero Que Sepan Que Es Doctor Who Y Que Hayan Visto Doctor Who Les Enseñaré A Hacer Una Tardis Con Con Todos Los Derechos Y Todo Lo Que Conlleva Hacer Una Tardis Ya Que Una Tardis Es Es Pequeña Por Fuera Pero Grande Por Dentro Solo Que Para Eso Tendremos Que Utilizar Un Mapa De Pruebas Y Si Ustedes Empiezan El Juego En Creativo Pues Les Será Util Bueno En Creativo Control Coche Que Si Lo Utilizan En Creativo Normal Pues No Tiene Caso Uy Y Otra Ve Se Me Queda Atrapado Ya Casi Llego Bueno Les enseñaré A hacer La Tardis Voy El Asesino Y Bueno Creo que Yo seguiré Transportando Todos Mis Ítems Y Preparando Y haciendo Unos Tutoriales Más Así es que Yo soy IBI Y esto Es Un Video Informativo En Minecraft Sin Límites Y Rápido Hay que Dormir Ya Corre 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 Uy Que es Eso Arran Come Furia Oye Muere Tú Ey Déjame Matarte Jejeje Límite